No todavía pues existen algunas peñas emblemáticas, en este caso vamos a presentar la Candelaria. Hay también otros espacios donde la gente puede disfrutar de este ritmo contagiante, vibrante, que sería bueno que haya más difusión, que los jóvenes también pudieran disfrutar. Uno cuando va de repente a una peña, más es la gente un poco mayor, ¿no es cierto? Pero nuestra música criolla es hermosa, así que va la siguiente nota. ¿Cómo se vive la música peruana en nuestras raíces? Lo máximo es lo mejor, pura cultura. ¡Ey, ey, ey! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Ey, ey! Música, ritmo y mucho sabor. Y la partición que dice, hacia derecha, así, eso, ¡ah! Guitarra y cajón al compás de una gran celebración. Cultura, tradición, alegría e historia. Es la magia y la cultura que son de raza de toda Latinoamérica. Desde magníficos eventos culturales, hasta encantadoras obras teatrales. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Viviendo la música criolla de una forma diferente aquí en el teatro. Muy buenos actores, nos han hecho llorar, nos han hecho reír, nos han hecho cantar. Nos hemos vacilado bastante, también para conmemorar el Día de la Canción Criolla, nos hemos vacilado con los chismes, con la historia y, bueno, hemos bailado harto también con la gente. Muy bonito, muy bonito. Que vivía la canción criolla. Que vivía la canción criolla. Esta mañana el reporte semanal. ¿Cuál ha sido el objetivo precisamente en una obra como Callejón? Bueno, la idea es que el público venga a divertirse, se ría, llore, grite y todo, porque la música criolla es tan linda, aprovechando que estamos ahora en el mes de octubre y el Día de la Canción Criolla, que es el 31 y el 30 tenemos función. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor te enseño la jarana? Ven, ven, ven por aquí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es? A ver. ¡Buenita, bolita! ¡Buenita, bolita! ¡Buenita! Descubra cómo celebrar y dónde bailar este 31 de octubre para gritar... ¡Que viva el Día de la Canción Criolla! Para jaranear, solo es necesario dirigirse hacia Barranco, exactamente a la cuadra 2 de la avenida Francisco Bolognesi. Es aquí en Barranco, donde el criollismo se vive dentro de una peña de antaño. Artístico, tradicional y folclórico. En esta peña, el sabor criollo se convierte en fiesta. La Candelaria, por supuesto, es un ambiente familiar donde vamos a encontrar aquí, danza de la costa de la selva, música, comida, el show espectacular en vivo que se vive, por supuesto, cada fin de semana, desde el jueves hasta el domingo. Estamos con un show maravilloso. Acá las familias vienen a disfrutar, como vemos, de un rico almuerzo criollo, viendo esos hermosos shows criollos también. Por supuesto, las danzas de nuestro lindo y hermoso Perú y, por supuesto, nuestra música criolla en esta fecha tan importante, ¿no? ¡Y la palma salida, que salida, que salida, que salida, que salida, que salida! ¿Qué transmite esta música, estos sentimientos? Alegría, jorgorio y mucha, mucha sensación de propiedad, realmente. ¡Vamos! ¡Alegría, movimiento! ¡Que viva la música peruana! ¡Woo! ¡Ey! ¡Qué rico viene! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay! ¡Qué salida! ¡Y la palma salida, mirando acá! ¡Y la palma salida, mirando acá! ¡Y la palma salida, mirando acá! ¡Chica, sufrido para los chingos que les pueden separar! Con coreografías y danzas musicales. ¡Ay, mi Dios! ¡Y la palma salida, mirando acá! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! Las familias y turistas se contagian con un show inolvidable. Hola, cuéntanos, ¿desde dónde nos visita? Portugal. ¿Cómo ha sentido la música peruana, nuestras raíces aquí? Es pleno, es pleno, único en el mundo. ¿Desde dónde nos visita? Yo desde España. ¿Qué más que atiende la música peruana? El ritmo, el ritmo bailando, que me gusta. ¿Cómo se baila? A ver. ¡Ey, ey, 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 ey! Desde Portugal, España, Argentina, Colombia, todos se contagian con la música peruana. Bueno, parte de nuestra música criolla también está nuestra gastronomía, donde aquí en la Candelaria vamos a encontrar estos deliciosos platos criollos tan tradicionales de la casa, por ejemplo, como el anticucho, el lomo saltado, también tenemos los deliciosos chicharrones, el ají de gaila y la papa a tres ajís. Ahí está, por supuesto. Con ritmo y sabor nos dirigimos hacia Miraflores, exactamente al interior del Centro Cultural Ricardo Palma. Es aquí en Miraflores, donde se ha creado una hermosa obra que lo hará vibrar y lo pondrá a bailar. Bienvenidos a Callejón, un musical criollo. ¡Muchachos! Enciéndete candela, fríete cebolla, que en mi vida he visto cordón de soga. Enciéndete candela, fríete cebolla, que en mi vida he visto cordón de soga. ¡Vibrante, apasionada y encantadora! ¡Que no se quema, que 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 no se quema! Callejón es una inspiradora obra que pone en valor a nuestra música criolla. Bueno, como has podido ver, aquí van a haber canciones así como Engacha, Combo, con las que todo el mundo va a poder jaranearse. Canciones que ya todos conocemos. Pero lo genial de Callejón también es que hay canciones más rebuscadas. Canciones que se han tenido que adaptar a la historia, una historia que ya está descrita y que se están usando como herramienta para contar una historia nueva. ¿Como por ejemplo? Uy, Cariño, tal vez, del Callejón a la Quinta. Dale Toma, que es una marinera limeña que yo vine a conocer aquí en el musical y algunas otras más. Cuando lo quiero, detrás de mi canción la vieja tradición que escribió para el mamá. Recibe tu voz, con amor, dentro del alma. ¿Qué se es? Desde clásicos como La Noche de tu Ausencia. Desde clásicos como La Noche de tu Ausencia. Hasta emblemáticos como Cuando llora mi guitarra. Yo la guitarra porque eres mi voz de color. Y más un hombre del pueblo si no te escucho. Cada canción llenó al teatro de mucha emoción. Muy bonita la obra en realidad. No había venido yo por mi hija. Mi hija es joven y a ella le gusta porque, bueno, en mi casa se escucha bastante música criolla. No perdemos eso. Y muy bonita es la obra. Está demasiado lindo. Siento que es una buena forma de conectar el teatro, que es algo muy lindo, muy rinquecedor, con la música criolla, que es parte de nuestra esencia. Muy graciosa, muy fácil de comprender. Es simplemente espectacular. En la obra se ve mucho esto de la convivencia en el callejón. Mi personaje, que es Daniel, es el más chiquito de todos y regresa al callejón después de tiempo. Ya está en la universidad. Entonces regresa y revive todos estos momentos que vivió de chiquito con sus tíos. Esto de que en el callejón tú conoces a todo el mundo. Entonces también te enteras de los chismes de todo el mundo. Y eso también es un problema en la obra. Así que si quieren saber qué pasa por ahí, ahí hay un chismosito que quiera venir, esta es la mejor obra para los chismes porque aquí pasa de todo, de todo. Miguel, no dejes que hable así de su madre, que se olvide de mí, pero que no hable así de Sandra. ¿Por qué no te largas? ¿O qué más quieres? Que te abrace, que te dé las gracias. ¿Eso quieres? ¿Cuáles son los sentimientos, las emociones que las familias van a poder vivir dentro del callejón? La verdad es que es una mezcla de emociones porque la gente va a venir, va a celebrar, se va a sentir feliz, pero también se va a poner triste en algún momento, se van a sentir nostálgicos, van a llorar, van a cantar, van a bailar. Entonces siento que es una mezcla de emociones y eso hace que la obra sea realmente rica y que la gente pueda disfrutarla realmente. No salga de aquí y diga, wow, he visto una muy buena producción. Escrita por Gino Paul Melgar, esta obra estará disponible hasta el 31 de octubre. Disfrute y descubra estos espacios para celebrar y gozar al compás de lo nuestro. ¡Gracias!